Compré un Xbox Series S del Tianguis y todo salió mal Y si, este soy yo, antes de que todo se fuera al carajo Ah bueno, al menos ese, pero color cartón Y así fue como me llevé un Xbox Series S por tan solo 1600 pesotes Lo cual hace meses parecía un ofertón, pero más tarde me terminé arrepintiendo Porque llegando a la casa la Xbox empezó a presentar un montonal de errores Realmente era un pisapapeles carísimo Le hicimos mantenimiento, le cambiamos el SSD interno a 1TB Y también le cambiamos la pasta térmica E incluso le hicimos un reflow preventivo y el problema parecía haberse solucionado Sin embargo, después de unos cuantos meses la consola empezó a tener errores muy raros y muy específicos Y ojo ahí, que si tú tienes un Xbox Series X o una Series S, este video te interesa Literal, con este Xbox podría estar jugando por horas juegos como Gears of War 5 Que es algo exigente en teoría, la consola lo movía sin problemas O incluso jugar Fortnite, que es un juego un poco más pesadito y sin problemas lo mueve a 120 FPS Pero para mi sorpresa, con este Xbox si le ponía juegos de Xbox 360 presentaba problemas En un caso mínimo el juego se cerraba nada más abrirlo y la consola funcionaba normal Y en un caso todavía más extremo la consola se apagaba por completo Y de vez en cuando presentaba uno que otro error de video Y sinceramente yo pensaba que como la Xbox es de garantía Y aparte la compré en un tianguis ahí estaba el problema enteramente Pero investigando por internet al parecer hay muchísima gente con este problema Y la gente piensa que es un error quizás de retrocompatibilidad o en la adaptación del juego en general Pero en mi opinión personal siento que los Xbox que fallan con este tipo de cosas Ya están fallando en problemas de hardware Eso se los explicaré un poco más adelante Así que el día de hoy me acompañarán a esta aventura de esta Xbox Series S del tianguis Y trataremos de darle una solución a como dé lugar Total, la consola ya no tiene garantía Así que pónganse cómodos que enseguida comenzamos Pero antes de seguir con este Xbox del tianguis Les quiero presentar al patrocinador de este video Si Udo Website Ya muchos lo conocerán en el canal Ya que anteriormente les había enseñado como creé mi propia página web totalmente gratis Pero ahora les mostraré que con Udo literal se puede hacer cualquier cosa Ya que yo creé mi propia tienda de videojuegos Y me di cuenta que realmente era súper fácil administrar nuestros productos Ya que aparte de poder modificarlos a nuestro antojo Tanto en precios, tiempos de entrega y garantías Udo nos ayudará a administrar tanto los métodos de pago como métodos de envío O sea que con Udo no tendremos que hacer nada Si wey, nada Ya que ellos en su almacén se encargarían de enviar nuestros productos Y nosotros ya solo retiraríamos nuestras ganancias con uno de sus métodos de pago Realmente Udo es una herramienta muy útil Y si la quieren empezar a utilizar Les dejo el link en la descripción y en el primer comentario Sin más que decir, sigamos con el video El error de esta Xbox Series S es muy sencillo O bueno, al menos eso espero Y es que básicamente cada que a la consola se le exige algo más de potencia de lo normal Esta tiende a fallar Porque si, no será de sorpresa para muchos Que correr juegos de Xbox 360 no es una tarea nada fácil Por algo, este tipo de emuladores siempre han tenido un montón de problemas Para no ir lejos, solamente pregúntenle a la comunidad de PC Los requisitos mínimos para jugar juegos de Xbox 360 en la computadora que están Que te cagas Regresando al tema, por lo mismo de que es muy difícil mover los juegos de este emulador Esta consola presenta problemas Así que el día de hoy haremos un análisis profundo Y trataremos de darle solución Por si es que si tú en casa tienes un Xbox Series X o S Y algún día te llega a pasar Tengas como defenderte Así que manos a la obra Primero que nada Empecé haciendo la misma prueba con la consola desarmada Y aparte reforzándome con una cámara térmica Y esto porque los componentes cuando están mal logrados Tienen unas temperaturas altísimas Mucho mayores a las temperaturas normales de los demás componentes Así que si en las memorias VRAM vemos temperaturas más altas que en las demás Pues ahí tendríamos al culpable Eh, sí Las memorias VRAM básicamente son las culpables de las fallas de video Y todo lo asociado a este tipo de problemas Y con la ayuda de esta cámara térmica Si hay alguna fallando Lo sabemos al instante Pero teníamos un problemota Y es que estos módulos están justo debajo del disipador Y en la cámara térmica se mezclaban todas las temperaturas Por el mismo disipador Y sinceramente no se entendía muy bien Si algún componente estaba fallando Así que se me ocurrió una idea quizás algo loca La cual es obviamente provocar el error Para que esta memoria VRAM se caliente Y cuando este error suceda Tratar de desarmar lo más pronto posible la consola Y ya con la cámara térmica en mano Checar las temperaturas Realmente es algo arriesgado Porque el disipador es enorme Y puede disipar absolutamente Las temperaturas de una forma veloz Pero creo que puede funcionar Al hacerlo y checarlo con la cámara térmica Uno de los módulos Si tenía las temperaturas más elevadas Que las demás E incluso no entiendo lejos Incluso se sentía con el puro tacto Realmente la cámara térmica estaba un poco de más Pero está bien tenerla Así que sí Teníamos un sospechoso Como primera instancia Solo le hice un pequeño reflow Por si algún punto de esta memoria VRAM Estaba desoldado Realmente es preventivo Porque lo ideal es que si esto no funciona Más adelante hacerle un rivaling O incluso comprar un nuevo componente Porque posiblemente esté defectuoso Sin embargo Para mi sorpresa Esto funcionó Haciendo nuevamente la prueba Con la consola así desarmada Y todo Por fin pudimos jugar el juego Y si bien recuerdan Nada más abriendo el juego En el simple menú Y a veces ni llegando al menú La consola petaba Así que Ya teníamos un avance Pero No todo sería Miel sobre hojuelas Sí Ya durábamos más tiempo jugando Ahora podíamos matar unos cuantos zombies Ahí en el modo zombies de Black Ops 1 Pero Después de aproximadamente Un minuto Dos minutos De iniciada la partida La consola Petaba de nuevo Y pues sí El problema era grave Pero había algo bueno De todo esto Y es que al hacer las pruebas Nos damos cuenta Que la consola desarmada Pues dura un poquito más O mucho más Este Desarmada Que teniendo la montada Así que sí o sí Los problemas Eran de temperatura Así que Decidí revivir Un mod De la Xbox 360 Slim Y asimismo De la Xbox One Fat En su tiempo Si ustedes son old school Sabrán que estas consolas Tenían errores Igual de temperatura Como ya los está presentando Este Xbox Al parecer Pero en su tiempo Era muy famoso El hecho de cortarle Este cablecito Que están viendo acá Que es justamente El cuarto cable Dependiendo como lo quieran ver Del lado de la muesca Y si tú lo cortabas El ventilador Estaba al tope En su 100% Todo el tiempo Lo cual En el caso De las Xbox One Y las Xbox 360 Slim En su tiempo Les ayudaba demasiado E incluso Llegaba a prevenir Un poquito Las luces rojas Y sí Se me ocurrió hacerlo Pero no tan austero Como cortar el cable Y así dejarlo Porque realmente Tener el ventilador A sus 100% Siempre No es de mi agrado La neta que no Así que fui a una tienda De electrónica Y compré Estos potenciómetros Que están viendo aquí Para poder regular La potencia De los ventiladores Realmente Es sencillísimo Lo único que haremos Será puentear Este cable En cada uno De los extremos Y los pasaremos Al potenciómetro Realmente Haremos como un circuito Y de esta manera Con la perilla Podremos regular La velocidad Del ventilador A nuestro antojo Ahora sí Que tendremos El control Del ruido Del ventilador En su 100% Así que Traté de hacerlo Lo más bonito Posible Ahí con sus Buenos puntos De soldadura Los cables Bien hechos Todos Todo bien hecho Ya saben Y al final Conseguí tener El mod completo Y obviamente Lo teníamos Que probar Para mi sorpresa Ahora en vez De petarnos No sé Al minuto Dos Realmente Ahora era Completamente Jugable Ni siquiera Teníamos el ventilador Al 100% Lo teníamos Una pues Velocidad Pues algo Aceptable Mayor de lo normal Pero no En lo máximo Y para mi sorpresa Ahora el juego No petaba Realmente Creo que ahora Teníamos El problema Solucionado Y sé que Algunos dirán Yo la neta No le haría eso A mi Xbox Series S Yo tampoco Se lo hubiera hecho Pero tomen en cuenta De que es un Xbox Del tianguis No la podemos Mandar a garantía Y aparte Si no le hacemos Esto Pues no sería Del todo jugable Realmente Nosotros sabríamos Que esa consola No funciona al 100% Y siempre existirá El miedo De que tarde o temprano Le salgan más Y más errores En este caso Con este mod Creo que nos hemos Desecho De todos Esos Problemas Así que Si Simplemente Tuve que adaptar El botón Para tenerlo En la carcasa Lo cual Fue sumamente fácil Solo tuve que hacer Un agujero Aquí donde están viendo Que es la carcasa Metálica Porque si no Créanme Lo intenté Y no acopla Así que Haciendo este hoyo Y haciendo un hoyo En la carcasa superior Podía sacar la perilla En la parte de arriba Verán ¿Por qué no lo pusiste En la parte de atrás O en los laterales? Pero Yo lo hice más Por mame No sé si recuerdan Que la Xbox Series S Decían que era Pues un agravador En su tiempo Yo digo que Teniendo esta perillita Aquí La neta Se parece más A un agravador Y la neta Lo hice más Que nada Por eso Así que Oficialmente Ya tenemos El problema Totalmente Solucionado Pero Haciendo Este mod Se me ocurrió Algo todavía Más interesante Y creo Que les puede Interesar Mucho más Y es que No será de sorpresa Para muchos Que los juegos Que más Exigen De nuestras Consolas Se limitan En base A la temperatura Y no solo Lo hace La Xbox Series Sino también La Play 5 La Series X E incluso La Nintendo Switch Estas consolas Mientras más temperaturas Tienen Menos rendimiento Te entregan Ya que pues Obviamente No quieren tener Sobrecalentamiento No quieren que haya Problemas a futuro Y tienen cierto Límite Por eso es Que cuando a una PC Pues le hacen Overclocking Le ponen Enfriamientos Locos Y todo eso Tienen mayor Rendimiento En este caso Es algo A mucho menor Escala Y es más Ligero Pero mi duda Es si con esto Tendremos una mejora De rendimiento Por lo menos Algo notable Tomemos en cuenta Que la gente De PC Se gasta Cientos Y cientos De dólares Por una diferencia Mínima De 10 FPS Y neta Neta Que lo hacen Por lo cual A mi no me parecería Nada loco Que hagamos esta modificación Que nos costó Como 20 pesos Y si bien Nos va Y tenemos 2 FPS 5 FPS Yo lo daría De ganancia Y para mi sorpresa Fue mucho mejor Aquí enfoqué la cámara En los FPS De Fortnite Que es de los únicos juegos Y no es que el único Que te deja ver Pues esta opción Y en esta misma zona Del mapa Tenía bajones Y subidas Se podría decir Que tenía bajones De hasta 80 70 y tantos FPS Hasta los 120 O sea Que eran bajones Muy considerables Todo esto Con la potencia Normal que tiene El ventilador Del Xbox Series S Que normalmente Le encarga Pero Para mi sorpresa Subiéndola A la máxima potencia El ventilador La consola Se portaba Más estable Así que ahora En vez de tener Bajadas De hasta 80 FPS A los 120 Y tener Pues un promedio Pues algo Algo Inestable Ahora Se mantenía Como de los 116 FPS A los 120 y tantos Habían variaciones De unos 8 o 10 FPS Pero no Variaciones De 50 Lo cual Que me parecería Una ganancia Y si Siéndole sinceros Tampoco en todas Las zonas Este tiene Este tipo De bajones Pero subiéndole La potencia Al ventilador Podríamos asegurar Que no vamos A tener bajones Durante el juego Y eso Para mi Ya está Super bien Realmente Yo diría Que esta modificación Vale completamente La pena Si tu juegas Competitivo Y no quieres Ningún bajón De FPS Y pues No te molesta El ruidero Con audífonos Ya no molesta Tanto ¿Verdad? Pero si Realmente Tu no notas Tanto la diferencia Entre 60 Y 120 Que pues A mi Me pasaba Antes Yo diría Que no Te hace Falta Y además Si tu Xbox Series S Se tiene Garantía Mejor aguántate Un rato La podrías Hacer un poco Más adelante Cuando llegues A tener problemas O incluso Por puro gusto Para tener Mayor control Sobre la ventilación Pero bueno En conclusión A mi me sirvió Para arreglar El problema Con la Xbox 360 Y aparte Conseguí una mejora Pues algo notable En mi opinión Yo diría Que este mod Vale completamente La pena Pero tu opinión Es la que importa ¿Qué dices tú? ¿Se la harías En un futuro A tu Xbox Series? En mi opinión Yo digo que sí Pero bueno Recuerden Que yo soy Xpector A.K.A. El Dios de esta basura Y suelo subir Este tipo de videos Díganme si les gustó Comenten Denle like Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós En el próximo video ¿Cuándo tienes esos? ¿Tú cómo la ves? Un puto sin hoja No 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 No